Veamos datos sobre la aplicación de una tercera dosis en nuestro cantón. En total, hasta hoy, se colocaron 46,056 vacunas. Eso es, como decíamos, un 39.9% de la población meta, que son 135,349 personas aquí en Pérez Celedón. Para los encargados en el área de salud, hay varios factores que hicieron que la aplicación de este refuerzo camine lento. Bueno, inicialmente hubo una resistencia de aplicarse la primera dosis, por supuesto, a completar los esquemas, ¿verdad?, con la segunda en su momento. Y, inclusive, hay personas que no se aplicaron la segunda cuando ya les correspondía. Por lo tanto, pensaría uno que esa misma población mantiene una renuencia a la tercera dosis, ¿verdad? Y, además de que aún no han cumplido el periodo establecido, que deben ser cuatro meses después de la segunda dosis. Esa es una. Luego, la otra que pensamos o que analizamos es que es la no aceptación o aceptación parcial de X marca de vacuna. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido disponible, verdad?, y que son avaladas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que son seguras. Sin embargo, hay opiniones encontradas al respecto en la población en general. Según los datos, las personas mayores de 58 años son las que más acuden a los vacunatorios. En el caso de la tercera dosis, un 74.4% ya cuenta con esta vacuna. Es de la población más vulnerable, ¿verdad?, porque en el momento de ser afectados podría tener un desenlace no tan agradable, ¿verdad? Y sí, con ellos tuvimos una excelente respuesta. Fue inmediata la afluencia a los diferentes puntos de vacunación. Y también era al inicio, ¿verdad? Entonces, eso también permitió en que no hubiera tanto, llamémosle ruido alrededor acerca de lo que es la vacuna. Y específicamente, ¿verdad?, a ellos se les aplica la vacuna Pfizer, que también sabemos que es muy bien aceptada por la población. Y si nos vamos a las primeras y segundas dosis, la presencia de personas mayores de 58 años es aún más amplia, superando el 100% de la población meta. Es el grupo en que la respuesta de la población, en que las coberturas están excelentes, ese es en el que podemos rescatar. Luego está en un intermedio el grupo de 18 a 57 años, ¿verdad?, con mayor énfasis como de los 30 en adelante. Y luego ahorita tenemos el otro grupo, que es el de el pediátrico, pero sí con ellos todavía no vamos con la tercera, sino con el esquema básico de las dos dosis. 17,207 terceras dosis se aplicaron a esta población aquí en Pérez Celedón.